... Bueno, tenemos el privilegio de contar con el pequeño Ricard que ha venido, nos ha localizado y tiene unas cuantas preguntas que hacer a Guillote Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Bueno, preguntabas pequeño Ricard que era Fiquitín, ¿no? Sí, que es ¿Qué es Fiquitín? Sí, sí Para ti, ¿qué significa? Por lo que has visto, te hemos matado dos o tres veces Sí Es que no llego a comprender Yo no llego a comprender ¿Qué carajo es? ¿Qué llega a ser? Bueno, en realidad eso lo dijeron varios Te puedo explicar un poco Te puedo instruir en el tema Sí, a ver, sé que hay tres palabras, ¿no? Clave A ver, a ver Si, una serie a puto, ¿no? Sí, sí, travesti, puto y enano, ¿no? Y enano Sí, sí No, muy bien Por cierto, muy bien, ¿eh? O sea, ya casi que es un integrante más de Fiquitín Bueno, posible que es un campeonato Falta, falta, matizar un poco Bien Y existe una cura que sabe que... Caminando, mira, para atrás porque no sabe lo que hay Sí, claro, es peligroso Hombre, estamos siendo perseguidos por CIA, FBI, CNI Y, bueno, es el peligro que corres al ser un integrante de Fiquitín Que pincha en tu cuenta Te eliminarán varias veces, tendrás que ser fake Bueno, ya ha sido eliminado, ¿no? Ya te ha eliminado dos veces Sí, ya ha sido eliminado dos veces Bueno, pues este es el encuentro que hemos tenido Y el partismo de todo esto es un gran bucaque Ahora tenemos un lavabo aquí Que tenemos acondicionado Por cierto, él puede participar por su lado Con grandes proyecciones como la del disparo de leche energético Y todo eso Muy bueno Son Goku disparando por la poronga Grandes cantidades de energía, de leche Y muy bien, es lo que he necesitado Muy bien, muy bien Bueno, es el primer contacto Es lógico que estemos un poco cortados todos Sí, es una cosa rara Es lógico que no sepamos muy bien No, ni él sabe, ni nosotros sabemos Bueno, eso es Fiquitín O sea, no sabemos Pero saben De nosotros Aquí tienes un movimiento artístico De humor Una vanguardia, ¿no? Sí Muy underground Muy underground Bueno, principalmente Tengo que aclarar y matizar Es terrorismo puro del humor Sí Ocupamos las redes Puede ser agredido Sí A quien no le pasó alguna vez Bueno, pues nada Si tienes prisa, Ricardo Gracias por estar aquí No, no, no Mira, ha sido para mí un honor Bueno, ya sabes que Quienes somos, dónde estamos Y cómo actuamos Y dónde venís Exactamente Lo que la gente se pregunta normalmente ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Y de dónde vengo Y principalmente también Está el hecho de la conspiración Y extraterrestres O sea Muy bien